Hola a todos, la idea de este video es explicar cómo funciona el mecanismo de manivela-biela a través de este esquema que tengo en pantalla. Además vamos a colocar unas medidas para saber cuáles son las longitudes que debemos ocupar cuando este sketch o este esquema lo pase a fusión 360. Primero hay que saber cuáles son los componentes que intervienen en este mecanismo. Tenemos un radio, un brazo, ¿no es cierto?, que está representado por la letra L2 y esto es la manivela. Ahora, acá tenemos, ¿no es cierto?, un trazo que se llama L3 y esto es la biela. Ahora, este mecanismo para que funcione, hay dos formas, pero este está siempre en los dos puntos, este punto A, ¿no es cierto?, alineado bajo la misma horizontal, ¿se fijan? Entonces, si acá en la biela coloco un elemento, ¿cierto?, aquí está representado por, ¿no es cierto?, por un rectángulo, este rectángulo se desplaza de este punto C1 al punto C2, que a su vez es igual a 2 por L2. Entonces, esta distancia se llama carrera, es una carrera que obviamente da avance y da retroceso al momento que esto gira en torno al punto A. Entonces, si yo quisiera una carrera, por ejemplo, de 200 milímetros, aquí vamos a colocar 200, ¿no es cierto?, ahí, de ese punto, a ese punto hay 200, el trazo que está acá, el L2, es igual a 100. Entonces, ya tenemos dos medidas, pero esta es la medida que va, digamos, en la que debemos colocar nosotros al principio para saber el largo de la carrera. Ahora, el trazo L3, no sabemos su medida, en este momento es una incógnita, pero si uno observa el esquema, el trazo L3 es la distancia, obviamente, de ese punto con este punto, que es lo mismo, quiere decir que de este punto a este otro punto, o sea, serían los 200 más este segmento que estoy dibujando acá. Ese segmento o esa distancia es libre, uno podría colocar la medida que uno quisiese. Entonces, por ejemplo, si X en este caso vale, por ejemplo, 50, obviamente sabemos que L3, ¿no es cierto?, es igual a 250 milímetros. Entonces, con estas medidas, voy a llevar este esquema a fusión 360 y vamos a hacer la simulación del mecanismo, ¿no es cierto?, manivela, biela, en una horizontal. Bueno, para empezar a trabajar basándonos en el esquema que realizamos anteriormente, en vez de crear componente, vamos a crear un sketch básico con la medida necesaria para poder, ¿no es cierto?, lo primero será trazar la distancia de 200 milímetros que está acá, entonces acá vamos a trazar una línea, ¿ok?, lo vamos a colocar una dimensión, 200 milímetros, tenemos esta distancia, tenemos esta distancia, y después tenemos la distancia LX, que fue, ¿no es cierto?, libre, entonces acá va a estar la distancia de, en este caso, 50. Ahora, del B2 al A, ¿no es cierto?, son 100, entonces ahora trazamos 100, ¿ok?, acá tenemos los puntos, ¿no es cierto?, esta sería la carrera, entonces este punto de acá, ¿no es cierto?, acá es el L3, ¿no es cierto?, y este es el L2. Voy a diseñar este modelo a través de slot con barras lo más sencillo posible, entonces ahora voy a crear un slot, entonces un slot de ahí, ¿no es cierto?, acá, ahí tengo un slot, nos vamos a cortar para saber qué medida tiene, vamos a colocar aquí 20 milímetros, ¿cierto?, y ahora vamos a crear el segundo slot, que sería el punto del B2 al C2, ahí tendría el otro, la otra barra, entonces esto debería girar, perdón, sobre un, podría ser un rectángulo o cualquier forma que permita tener una superficie, entonces voy a crear un rectángulo, ¿no es cierto?, de aquí, hasta el otro extremo, ahora, esta línea que está acá, la voy a hacer constructiva, entonces, ahí ya está constructiva, parece, no me equivoco, eso que está ahí, entonces, ahora vamos a proceder, ¿no es cierto?, a extruir esta forma, entonces terminamos el sketch, ahí está nuestro sketch terminado, entonces, la primera instrucción va a ser esta que está acá, voy a activar el color cíclico, ¿no es cierto?, vamos a subirlo a 20, ok, ahí, bueno, se desapareció porque, di por terminado el sketch, entonces, vamos a hacerlo nuevamente, porque creo que me equivoqué, ahí, acá, acá, lo vamos a subir a 20, pero acá, obviamente, va a ser un nuevo componente, ok, ahí tiene un componente, entonces, acá tenemos, abrimos el otro sketch, vamos a hacer el otro componente, entonces, vamos a excluir, esto que está acá, hacia abajo, y va a ser, acá, menos 20, menos 20, y va a ser otro componente, fijan, ahora, claro, no hay un, a ver, por decirlo así, no hay una barra, no hay nada acá, está totalmente esto suelto en el espacio, pero lo que vamos a hacer es generar un join de Revolut, ¿cierto? ahí, con el objeto que está acá abajo, ok, entonces, esto, obviamente, perdón, este, obviamente, el objeto debería girar, pero también debería girar este que está acá, entonces, vamos a hacer un rever, para volver al punto cero, y también lo que debemos hacer es, es crear, ¿no es cierto?, una barra de desplazamiento de este punto acá, porque aquí están, ¿no es cierto?, los 200 milímetros que están acá, entonces, ahora, también este punto, vamos a ver si lo puedo girar en el espacio, voy a marcar el origen, o el origen está muy lejos, entonces, vamos a hacer un, como si fuese un motor, vamos a crear un nuevo componente, sobre esta cara, vamos a hacer una pieza, circular, ¿no es cierto?, la vamos a extruir, entonces, destruimos esto, ahí, y, en una distancia, dos distancias, entonces, esta otra hacia arriba, ok, este componente número 3, voy a activar el, todo el ensamble, lo vamos a dejar fijo el espacio, como si fuese un motor, ¿no es cierto?, un eje, bueno, y aquí, obviamente, hay que hacer la perforación, entonces, trabajamos con, combinar, acá está combinar, entonces, el objeto, al cual le voy a hacer esa perforación, es este, la herramienta, es este cilindro, y acá, una intercepción, si no me equivoco, no, acá es cortar, keep tool, ok, entonces, ahí está, ahora, claro, ahora esto está libre, entonces, ahí estoy perdiendo las relaciones, vamos a ver cómo lo hacemos, entonces, esto está fijo, ahí está el pin, o el icono, que marca, es ese, esta pieza fija en el espacio, entonces, shift, j, revolute, esta pieza, con esta pieza, pero, decidimos que sea ahí, ok, entonces, vamos a ver si funciona esto, aquí, acá, mira que raro, perdió la, la, el revolute, debe ser pues el sketch, entonces, vamos a hacer una, vamos a ver si lo podemos editar, este sketch, no sé si, se podría reformar, no es cierto, en, en construcción, para que no moleste, vamos a ver qué pasa, no, aquí, vamos a eliminar esto, ok, no hay problema, entonces, un rebel, ahí está, j, ah, perfecto, el error que está, es que el, el revolute que estoy haciendo, lo está marcando sobre el sketch, sobre este sketch, entonces, eso, no, no, y ahí, paso a eliminar toda la figura, entonces, vamos por acá, ahora si podemos eliminar por parte, ahí se elimina, o, el sketch, lo hacemos desaparecer también, vamos a ver cómo nos va ahí, entonces, ahora, vamos a un, o tal vez, de, de principio, habría que ser una especie de pasador, pero, no creo que sea necesario, ahí sí, perfecto, ahora sí, eh, voy a aprender el sketch, entonces, necesitamos tener un, un rectángulo, no es cierto, en la parte baja de esta pieza, que sea el apoyo, entonces, vamos a crear, eh, otro componente, otro componente, obviamente, sobre esta superficie, y vamos con el, rectángulo, ahí está, haciendo una marca, voy a ocupar la letra P, de proyectar, sale más rápido, no está centrado, fíjense que no está centrado, bueno, eso, es un error, entonces, vamos a ver si esa línea, ahí, no, ahí, ok, y vamos a, a extruir, vamos a extruir, todo esto, no es cierto, como si fuese, un, un riel, no, hacia abajo mejor, hacia abajo, ok, es como si fuese, una, una plataforma, y esta plataforma, también va a estar fija, al espacio, tenemos eso, vamos a hacer, desaparecer los sketches, que están acá molestando, el origen también, entonces, si yo esto giro, obviamente, esto también está girando, se fija en un brazo articulado, estamos viendo, que esta distancia, que está acá, es esa, este que está acá, es esa, pero tengo que fijarlo, sobre, obviamente, nuestra base, eso, lo que, debemos hacer, entonces, yo sé que la distancia, aquí tiene que ser 200, ahí está, los 200, entonces, como hacemos que, la pieza más larga, esta, se deslice, en forma recta, aquí hay una horizontal, una línea de eje, que es la misma, que está acá, como hacemos, para que eso, pase, entonces, entonces, para poder, deslizar, ¿no es cierto?, el L3, sobre la pieza, o la base verde, en este caso, chip J, un pin slot, es la, en la solución, que aparece acá, y el pin slot, por debajo, ahí, ahí, parece que es, ¿no es cierto?, ok, entonces, ahora, fijan, ahí está, el movimiento deseado, obviamente, aquí, aquí, hay un error, porque, se fijan, si yo giro esto, pasa a llevar, ¿no es cierto?, el eje, claro, porque el eje, obviamente, no tiene que ser, hasta arriba, entonces, ¿qué es lo que hace acá?, uno, hace una acción directa, y lo vamos a ocultar ahí, ok, entonces, veamos qué pasa, ahí estaría funcionando, entonces, ahora, vamos a agrandar esto, esto, lo vamos a, hacer un, animar el modelo, entonces, ahí se ve, que, está tomando la carrera, ¿no es cierto?, de 200 milímetros, ¿no es cierto?, para que, llegue a todo el largo, si lo vemos de frente, ¿no es cierto?, están alineados sobre, esta, o, esta eje, ¿no es cierto?, aquí hay 200, la carrera avanza 200, eh, esta pieza, ¿no es cierto?, que es el E2, vale 100, y bueno, y eso sería todo por hoy, gracias por su atención. y eso es todo por su atención. Y eso es todo por su atención. Y eso es todo por su atención.